Llegó el momento, has escuchado, has visto, te has informado, te has dado cuenta quién es el que puede hacer lo que se propone. ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, adiós, adiós muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! A ver, vamos a echarnos una porra Mientras que llegue la oficial La de Lolita A ver, Aurelio, por ahí, amigos Del equipo de campaña Mándenme por ahí a la porra ¿Dónde está la porra? Que se escuche A ver A ver, aquí está la porra, dice A ver Álvaro, amigo Huecúker está contigo Álvaro, amigo Huecúker está contigo Álvaro, amigo Huecúker está contigo Muy bien Que se vea Porque ya está por ahí Por entrar nuestro amigo Álvaro García Nuestro candidato A presidente municipal Por este bonito municipio De Huecúker Un pueblo precioso Y hermoso Un pueblo mágico De Huecúker Su belleza Y sus hombres trabajadores Lo engrandece Ahí están los amigos charros La escaramuza La gente del pueblo sentada Los niños Gozando de esta paz De esta tranquilidad De esta fiesta patria Si así lo podemos llamar Amigos Porque estamos en este partido Que es un partido Cercano a la gente Un partido De las mayorías Un partido Que sabe servir A su gente El partido revolucionario Institucional Por eso amigos Amigos y amigas Y él va a ganar Álvaro García Es que te va a ayudar Pasión por el trabajo Y apoyar a los demás Y este 7 de junio Se va a poder lograr Y él va a ganar Álvaro García Es que te va a apoyar Pensar en el pasado Sirve para reaccionar De lo que ella no cree Muy bien Amigos y amigas Acaba de entrar con nosotros El hombre de trabajo El hombre de la gente Viene saludando El hombre Que sabe Atender a los más desposeídos El hombre Que sabe entregarse El hombre de convicción El hombre de palabra Está aquí con los huejucenses Amigos y amigas El hombre Que sabe trabajar El hombre de esta acción humilde Amigos y amigas Viene acompañado Del comité directivo Municipal de Guajuca De los candidatos suplentes A diputado federal Y a diputado federal Amigos y amigas Viene saludando a su gente El hombre de trabajo El hombre de esta acción humilde Está con nosotros El hombre Que sabe dedicarse Que sabe empeñar su palabra Con hechos y compromisos Está con nosotros Amigos y amigas Álvaro García Álvaro García Que representa Hoy por hoy Para los huejucenses La mejor opción Que sepan los adversarios Hoy por hoy Amigos y amigas Huejucar ya decidió Que Álvaro García Sea el próximo Álvaro García Álvaro García Álvaro García Álvaro García Cúcar está contigo Cúcar está contigo Lástica ayuda Lograremos objetivos Así fue ¡Llástica que cae a la cárcel! ¡Llástica que hace! ¡Llástica que hace! ¡Llástica que hace! Está con nosotros el hombre de palabras, el hombre de hechos, el hombre que sabe entregarse a su gente. Está hoy por hoy el hombre que el 7 de junio será el próximo presidente municipal de Nueva Junta. Está el hombre de acción humilde, el hombre de principio, el hombre de convicción. Está con nosotros nuestro amigo Álvaro García. Esa palabra que se escuche. Álvaro, amigo. Álvaro, amigo. Álvaro, amigo, pues tú que estás contigo. Álvaro, amigo. Amigos y amigas, el santo es nuestro, el hombre del campo, el hombre del trabajo. El hombre de acción humilde, el hombre que sabe entregarse por su gente. El hombre que sabe luchar por las canciones de esta vida. El hombre que sabe con el poder. Álvaro, amigo. Álvaro, amigo, que sí que irás entregarse por su gente. ¡Ale, amigo! ¡Nos gusta estar contigo! 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 ¡Ale, amigo! 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 ¡Ale, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!